¿Qué tal? ¿Qué tal? Bueno, hoy les voy a mostrar cómo podemos automatizar el inicio sin pasar por el escritorio. Que esto junto a que arranque al encender la zapatilla, lo que va a hacer es que lleguemos hasta nuestro front-end lo más rápido posible, con el menor gasto de recursos y tratando de ver lo menos posible que nos relacione con Windows. Igualmente, yo voy a usar hoy el Instant Shiller, deja algunos rastros que si uno quiere se pueden eliminar, pero es hilar muy finito, entrar en lugares que no son recomendables andar tocando, pero bueno, si alguien quiere lo puede hacer. Lo que vamos a hacer entonces, voy a buscar el Instant Shiller, ahora no está configurado, si no, no vería el cursor porque el Instant Shiller me lo transforma en un puntito, acá está, Instant Shiller, ejecuto como administrador. Bueno, bastante simple, se deja todo como viene configurado de fábrica, salvo que yo no quiera hacer algo de lo que dice ahí, pero para eso está el programa justamente. Este, el primero es si no queremos que lo transforme al cursor en un puntito, yo se lo dejo. En todo caso, después me vuelvo loco buscando dónde está el puntito, porque si tenemos que volver desde el frontend hacia el escritorio, bueno, como mostré en otro video, vamos con control, alt y suprimir, y vamos a abrir un Stack Manager, y ahí ponemos explorer.exe, y nos va a abrir el escritorio, pero no va a aparecer el cursor. Así que con el puntito vamos a tener que llegar hasta esta carpeta, y deshacer los cambios. Bueno, eso, preocupense después. Por ahora, vamos a ver cómo lo activamos, no cómo lo desactivamos. Ponemos Browse, y en Browse vamos a poner el ejecutable de nuestro frontend. Yo en este caso, en esta máquina, que es la de cuatro jugadores, tengo el Hyper Spim. En otra máquina, que es la Cocktail, tengo el Atrack Mode, y ahí explicaba que no sirve este programa, porque con Atrack Mode no te va a cargar la configuración, lamentablemente. Bueno, yo ya hice un videito explicando, cualquier duda que tengan, me lo dejan en los comentarios. Por ahí no era la mejor visual que tenía el video. Pero bueno, respondo a un comentario si alguien necesita. Bueno, acá entonces, seleccionamos el ejecutable, que es el de Hyper Spim, ponemos Open, y acá ponemos I'm Ready. Bastante simple el tema. Me va a decir que tengo que reiniciar Windows, le damos OK, para aplicar los cambios, ¿no? Y lo hacemos. Ahora va a abrir directamente, en el Hyper Spim, y solamente me va a mostrar que está cargando Windows 7 por 2 o 3 segundos. Y bueno, la parte esta de la MADAL también no se puede sacar. Y eso que tengo un disco sólido. Ya está por arrancar, falta poquito. Este es el momentito que se ve Windows 7. No hay, sí se puede sacar, perdón eso, se puede sacar, pero bueno. Y acá ya entonces arrancó, sin pasar por el escritorio, no vimos ningún ícono o nada, y estamos en Hyper Spim. Bueno, gracias.